Que tristeza me trae Que le digo por dentro Que no calma Ni el vino ni nada Voy sufriendo Y no encuentro el remedio Pa' curar Lo que traigo En el alma Tu recuerdo Me tiene en cadenas Y tu engaño Me trae mal herido Porque tú te burlaste En mi cara Mientras yo era Sincero contigo Por tu culpa No más por tu culpa Hoy mi vida La traigo amarga Te pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa No más por tu culpa Que mi marca Perdió su destino Tu retrato Maldigo entre copas Y amo tu recuerdo En el mar De mi olvido Seguro que sí Compárez Hasta la rana De Michoacán Compá Por ahí el morralito Claro Morralito de Michoacán Saludos Yo no sé Por qué tuve la suerte De encontrarte Ese día en mi camino ¿Y por qué fui a caer en tus brazos y a entregarte mi amor y mi cariño? Si en verdad tú no vales la pena y de amores nunca has entendido Quiero adiós que en la vida tú pagues las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa, no más por tu culpa, hoy mi vida la traigo en nada Me pagaste con la peor moneda, te entregaste a otro por lo más que amaba Por tu culpa, no más por tu culpa, que a mi marca perdió su destino Tu retrato maldito entre copas, que amó tu recuerdo en el mar de mi olvido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!